Objeto luminoso, aquí vemos a Orión, el cinturón de Orión, y este objeto viene hacia acá, por aquí va, va ascendiendo, está muy brilloso, y ahí se ve cómo se mueve, en este día de febrero, 8, ahorita va a acercarse un poco a Orión, ahí está el cinturón de Orión, al lado izquierdo hacia abajo, va hacia arriba este objeto, va hacia Tauro, ahora vamos a ver a Tauro un poco más arriba, ahí está ese objeto luminoso, vamos a hacerle un acercamiento rápido, miren qué luminosidad, ahí está Tauro, Aldebarán, ahorita van a salir las pléyades, se alcanzan a percibir, ahí están las pléyades, sigue este objeto, por todo el cielo nocturno, esto está grabado en Nuevo León, México, y sigue este objeto, su trayectoria, vemos el brillo, va a hacer un poco más de acercamiento, vemos, ahí pasa por, creo que es Géminis, y sigue, hoy, febrero 2015, 8 de febrero, ahí vemos el trayecto, vemos algunas estrellas, vamos a seguirlo otro poco, así, vamos a ver de referencia el techo, para ver cómo se va moviendo, no, ese no es, porque creo que ya se está perdiendo, ahí está, sí era, estaba moviendo, no percibía muchos movimientos, ya se va a desaparecer, está yendo hacia la zona norte, y vamos a cortar la grabación, ahí sí, otro momento más, va a entrar a la parte en donde la placa se pierde, y cortamos, ahí va el objeto otra vez, ahora viene de oriente a poniente, se va a atravesar posiblemente a paso de un avión, miren la velocidad, febrero 8, 2015, un saludo para Ceci Monter, que quiere que le mande un saludo en estos videos, a toda la gente que se ha suscrito al canal, muchas gracias también, les mando un saludo, ya saben, tomar agua, pensar mejor, este objeto brilloso, lumínico, de energía, lo vemos, como se desplaza, estamos en Cadereyta, Nuevo León, ahora, y vemos que estos objetos siguen, surcando los cielos de nuestro planeta, ahí va el, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a pasar por otras estrellas Otros objetos luminosos Va a pasar por Aries Ahí sí, va a pasar por Aries Acá está otro del lado nor-oriente Vemos de referencia esa antena Por la cual va a pasar Y tal vez cruce por Júpiter Tal vez alcanza a ver Júpiter en esta escena Ahí sigue el objeto Es otro objeto este Muy claro Brilloso, va bajando hacia la Posición donde está Júpiter Aquí está Júpiter un poco más abajo Ahí viene hacia el lado de Júpiter Sigue Bueno, creo que no ha bajado a Júpiter Sigue su trayecto Va muy lento Ahí vamos a hacerle un acercamiento Vamos a revisar si viene otro objeto en otra parte Para tratar de hacerlo continuo a la grabación Bueno, vamos a poner pausa Ya lo perdí Este objeto viene del sur Así se ve Voy a ver si es este Creo que es este No Bueno, ahorita que pasa Acá va a pasar por Sirio Aquí está Sirio Ahí viene Hacia el lado derecho Aquí está 8 de febrero 2015 Voy a tratar de seguirlo lo más posible Una imagen estable Sigue el curso Va hacia el Oriente Se va desvaneciendo el brillo Y ya Pausa aquí porque ya no lo ubico No 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 No